Hola, mi nombre es Christopher y en este video quiero compartir mi visión para la Tierra en el presente y futuro de la humanidad. Partiendo del ejemplo que dio Yassi en uno de los recientes videos sobre esta experiencia 3D siendo ninguna otra cosa más que un videojuego, como jugador de videojuegos quiero expresar mi visión, todo videojuego que existe, aun sea un videojuego de terror, un videojuego de matar zombies, de lo que sea, uno como jugador decide entrar o decide jugarlo para disfrutarlo, disfrutar la experiencia, divertirse, pero creo que la palabra es disfrutarlo, no sufrir jugando. En una dificultad extrema o en la dificultad pesadilla de un videojuego, pues realmente la juegan solo aquellos expertos en ese videojuego. Quisiera pensar que los que estamos jugando esta dificultad ya pasamos o ya superamos las dificultades anteriores de alguna manera u otra y entonces hemos desarrollado poderes o habilidades más avanzadas. Estas son las que quisiera que empezáramos a utilizar y a disfrutar en esta dificultad. Y toda dificultad pesadilla o dificultad extrema de un videojuego es la que más tesoros, más puntaje, más recompensas te da. Y también quisiera que las cobremos y las utilicemos y las disfrutemos ahora mismo. Todo videojuego, por más difícil que sea, debe ser posible de superar, no debe ser infinito, ni debe ser imposible. Yo quisiera, al igual que muchos, seguramente todos, atestiguar la caída del jefe final, del boss final del juego. Eso es lo que queremos, eso es lo que yo quisiera ver en esta generación, con este cuerpo. Mi visión es que todos disfrutemos del videojuego, que todos podamos gozar la experiencia, que tengamos a lo mejor energía libre y limpia, que tengamos lo más parecido posible a una sociedad holográfica y que vivamos en perfecta armonía con la naturaleza y los animales. Gracias.